Otra menencia que hace parte de este cuento Directamente Desde la máquina del tiempo Ah, de tremendo Flaco y real de él Eso es todo mi papá Dale más calor Desde muy niño empecé mi chamba Yo dije voy a cantar Cuando pegué un montón de amigos Pero pocos eran real Fui subiendo escalones Enfocado en lo mío Sin perder yo mi humildad Ogulloso de donde vengo Mandela a mi barrio Nunca lo voy a olvidar Pasó todo el año Y así le voy dando Pasando necesidad No me eches cuanto a mí Si vengo de ahí Suena triste mi realidad En la clínica caí Y pensé que iba a morir Dios me sacó de ahí Porque tengo muchas cosas que cumplir Gracias a Dios yo fuente Que ha sido pa' mi emoto Decía Y si muévete Vamos allá pa'lante Vamos pa' la grande Decía Y si muévete No están desubicados Los que jueas Si juegues Decía Y si muévete Esta es mi champeta La que le gusta a mí Y si muévete Y si muévete Comete lo que tengas Y no estés renegando Si tienes la papa ahí Mientras ustedes están hablando Yo sigo paturando Y callao yo ando por ahí Pero sigan pensando así Que no soy como ustedes Lo que hacen es dormir Y cuando se levantan Empieza la lata Póngase a trabajar Que el chisme no da plata Porque le duele aceptar Que la tengo Y no me la dan Me asado al caminar Y la envidia Yo hago despertar Gracias a Dios yo fuente Que ha sido pa' mi emoto Decía Y si muévete Vamos allá pa'lante Vamos pa' la grande Decía Y si muévete No están desubicados Los que jueas Si juegues Decía Y si muévete Esta es mi champeta La que le gusta a mí Decía Y si muévete DJ Cristian Alvarito Canales Dawin Muño Y Dawin el DJ Porque lo tengo logo Y sin je La máquina La máquina Y despacito 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 Yo ando enfocado no más Y de laito De laito De laito De laito De laito Yo la vuelvo a llegar Fuente pa' que me respete Porque me la paso Contando billetes Suá Suá Pura grasa Pura grasa Pura grasa Suá Pura grasa Pura grasa Pura grasa Yo soy fuerte Pa' que me respete Porque me la paso Contando billetes Suá Suá Pura grasa 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 Pura grasa, pura grasa